Los magos, la princesa, las brujitas, todo eso. Sí. Claro que sí, por eso están aquí ya Antonella, Rebeca, Georgina, Jorkelis y el gran ballet de Ruge Manía en la increíble producción musical Mago de Oz. Adelante. Ya se va, ya se va, Ding Dong, la bruja ya no está, ya no está. Ding Dong, se terminó, se acabó, se marchó, Ding Dong, su truco se llevó y ya no asusta porque su varita se rompió, su escoba se perdió, está muy triste. Ding Dong, se terminó, se acabó, se marchó, la triste brujita se marchó. Si encuentras un camino, no tuve si puede a correr. Si es largo y amarillo también de nada debes temer. Verás como los duendes te dirán dónde debes cruzar. Y cuando estés muy cerca del final, mil cosas bellas encontrarás. Si encuentras un camino, no tuve si puede a correr. El dinero nada importa porque sabes que no compras la alegría en el corazón. La alegría en el corazón. Puede ser muy elegante, atrevido y arrogante, más te falta lo mejor. Puede ser muy engreído, pero nunca has sentido la alegría en el corazón. En el corazón. Si no tienes ilusiones, ¿de qué sirve la riqueza si te falta el corazón? ¿Por qué dirás por qué te falta lo mejor? El amor es esencial para vivir, porque sin él no hay ilusión. Puede ser muy engreído, pero nunca has sentido la alegría en el corazón. Si no tienes ilusiones, ¿de qué sirve la riqueza si te falta el corazón? Si no tienes ilusiones, ¿de qué sirve la riqueza si te falta el corazón? El corazón. Un aplauso muy, pero muy fuerte.